Y miren, estas son las exploradoras, tú las puedes poner arriba o de abajo, como más se te acomoden. Va a quedar algo por acá, miren. Y la neta, yo creo que se vería bien perro. Y por acá, ala, qué hermosura. La marca de las exploradoras, ya saben, Futurace, son bastante buenas y llegaron muy, muy rápido. Así que no hay ningún problema. Y económicas. Luces originales, luces originales en alta, luces auxiliares en amarillo de Futurace, luces altas en blanco, luces combinadas. Qué chulada. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un nuevo accesorio para mi moto. Como ustedes pueden ver, ya está bastante equipada. Tenemos escape, tenemos double take, tenemos pantalla con CarPlay de Carpool Ride. Y faltan algunas cosas hasta el momento. A lo mejor cuando se publique este video, tenemos la caja. Y aquí es donde viene el... Faltan algunas otras cosillas, pero yo creo que ya estamos en un 85% de equipada la motocicleta. Y les voy a enseñar qué es lo que llegó. Como ustedes pueden ver, acá tengo una caja. No tengo ningún cúter porque estoy en la naturaleza. Lo voy a abrir con la llave de la KTM. Esto viene directamente desde China. Es una caja bastante padre. Bueno, esto es algo de los amigos de Future Ace. Son unas exploradoras. Yo ya las había utilizado en la 390. Y hice un video. Les gustó mucho a ellos porque explicaba cómo se usaban. Y realmente fue una recomendación que un amigo de acá de México me dio. Y me dijo, brother, prueba esas exploradoras. Están bastante bien. Como ustedes pueden ver, acá dice Future Ace. Estas son las exploradoras F-150. Son una potencia. Es algo tan lindo. Es algo tan fino. En este mundo de las exploradoras, yo me estuve dando cuenta que hay unas cosas tan caras. Que valen la pena, ¿no? Que valen la pena. Tienen sus pros y sus contras. Se conecta a la moto. Cuando silbas, las exploradoras echan luces. No sé, hacen muchas funciones. Pero para la raza, la neta, les recomiendo estas Future Ace. Yo las había usado. Como les digo, las usé. Nunca le bajó la intensidad. Las lluvias las resiste bastante. Yo las probé en la 390. La instalación es bastante rápida. No cortan ningún cable. Ya viene todo listo. Te trae el botón. Entonces, bueno. No les digo más. Vamos a ver acá lo que dice. Lo bueno es que este diseño de la caja sí cambió. Sí está cambiado. Acá viene hasta la patente y el número de patente. Y vienen aquí unos datillos arriba. Que dice que viene con altas y bajas. Amarillo y blanco. Y también amarillo y blanco. Flash. También tiene como esa opción del flash en las luces. Y son IP67 waterproof. Entonces, como les digo, son unas exploradoras resistentes. En serio, probadas por mí. Pues realmente probadas por mí. Vamos a abrirlo. Miren, se abre bastante suave. Dice Safety First Service First. ¡Uf! ¡Qué detalle, bro! ¡No me lo esperaba! ¡No manches! Y es que esto va a ayudar a completar mi colección acá. De la gente que me patrocina ahí. Reacción, Wings. Faltan algunas otras cosas. Ahí tenemos a DJI. La verdad, qué bonito, brother. Qué bonito. There is always away. Keep young. Let's travel. Furor Ace. No, hombre, loco. Qué chulada, brother. La verdad, estoy muy feliz. Me encantan esos detalles de estampas. Por acá, en la caja, ya tenemos las exploradoras y todo el cableado. La verdad, esto ya me lo sé. Es muy, muy sencillo instalarlo. Lo único más complicado que yo tendría en este caso sería, pues, dónde ponerlas. Porque la KTM, así como la ven, no tiene dónde ponerlas. Pero ya veremos una idea que me estoy dando. Por acá ustedes pueden ver todo el cableado. Tiene aquí todo el chip, ¿no? De las luces. Acá viene el botón impermeable. Miren, banda, pues, aquí dejé todo el cableado. Y así es como se desconectan las exploradoras. Voy a sacar una. Es esta. Uf, qué chulada, amigos. Qué chulada. Bueno, vamos a sacar las dos. Y les voy a enseñar qué más hay acá abajo. Y ya les explico más cosas de cómo se instalan. Entonces, por acá tenemos lo que viene siendo tornillería necesaria para poder instalar esto. También bases para ponerlo en defensas o en alguna cosa tubular de la motocicleta. Ya veremos dónde la pongo yo. Y acá tenemos otras opciones como esta que me gusta demasiado. Que es como para poner aquí el switch que prende mediante el tornillo del espejo retrovisor. Estos brothers de Future Ace, la neta, te mandan todo, miren, para armar las bases de la exploradora. Y ya abajo unos hinchos para asegurar todo. Y miren, estas son las exploradoras. Tú las puedes poner de arriba o de abajo, como más se te acomoden. Va a quedar algo por acá, miren. Y la neta, yo creo que se vería bien perro. Y de por acá. ¡Hala, qué hermosura! Entonces, Future Ace, muchas gracias. Vamos a instalarlo. En la 890 se va a quedar increíble. Y los stickers me encantaron. La neta, me encantaron. Muchas gracias. Así que, bueno, me callo. Voy a guardar todo. Nos vemos ahorita. Vamos a hacer la instalación. Y ya les enseño qué tal alumbra. Bueno, amigos, ya estamos aquí en Reacción. Me van a ayudar a hacer la instalación. De hecho, ya van un poco avanzados. Vamos a entrar y les voy a enseñar lo que se está haciendo. La instalación realmente es muy sencilla, muy rápida, porque ya trae todo. Así que vamos a ver. Bueno, bandera, como ustedes pueden ver, ya es bastante de noche. Ni siquiera hay luz. Un poco en la calle. Estamos por acá. Ya salió la 890. Fue un trabajo, pues, relativamente fácil. O va cambiando dependiendo la moto. En este caso, la 890, pues, se le tuvieron que adaptar ahí las bases. Pero quedaron de maravilla. Algo así se ve ahorita que está apagada. Les enseño cómo es que sirve. Vamos a prenderlo. Voy a apagar la pantalla del Carpool Ride. Y, bueno, pues, por acá tiene un botón. Prende luz. Lanza por primera vez las luces amarillas. Ahorita estamos como un poco chuecos de la moto. Pero ahí pueden ver ustedes que lanza la luz amarilla. Le pican otro. Y, como luces altas, puse las luces blancas. Y, aparte, puedes poner las dos al mismo tiempo. Miren. Así es como se vería. Y también tiene la función de estrobos. Miren. Este es el estrobo con las dos luces al mismo tiempo. Y el estrobo con una luz de cada lado. Así que, bandera, díganme cómo se ve. Ahorita, pues, vamos a probarlas mientras manejamos. Pero, sinceramente, quedaron bastante bien. Y es algo fundamental para luego esas rutas que no se ven. O luego estos caminos tan feos que hay. La marca de las exploradoras, ya saben, Future Ace. Son bastante buenas. Y llegaron muy, muy rápido. Así que no hay ningún problema. Y económicas. Y, sobre todo, de calidad premium. Ah, lo bueno de todo esto es que si se apaga la moto, se apagan las luces. Miren. Eso es algo muy importante para que no se estén descargando. O cualquier gente no las vaya a prender nada más de maldad. No sirve el botón así. Entonces, está bastante bien. Nos despedimos de acá de reacción inmediata. Ahorita ya está bastante oscuro. Pero, pues, acá venimos con nuestros amigos de reacción. Ellos son los meros, meros. En todo tipo de accesorios, servicio. Le he hecho aquí a la 8.90. Así que, pues, ustedes los han visto en los últimos videos. Y es que realmente vale la pena. Así que, de todos modos, les dejo el Instagram de reacción acá abajo. Bueno, amigos. Pues, ya estamos en la carretera. Aquí vamos a hacer la prueba. Venimos con las luces normales. Acá, sinceramente, es donde yo siento que se pierde más. Donde se ocupa un poco más de luz. Y realmente, para la noche, es bastante peligroso que no te vean. Así que, vamos a poner las amarillas. Que serían las bajas. Así es como va. Como ustedes pueden ver, la línea no lastima a los conductores que vengan hacia enfrente. Ni a los de atrás. Si yo prendo las altas. Ahí sí, por ejemplo, le voy a echar las luces a esta camioneta blanca. Y va a decir, ¿por qué me estás echando las luces? Así que la voy a rebasar. Miren, eh. Chequense esto. Ah, ¿vieron? Las puse un poco ahí, nada más para que me vean. Pero, realmente, alumbran muy, muy arriba. Algo que quiero comentar. Y es que, cuando tú prendes las luces, las exploradoras, el botón también tiene una iluminación. Lo que significa que están prendidas las exploradoras. Esto ayuda para que te des cuenta que sí van prendidas. Y ahorita les voy a explicar el modo de strobo. Que también aquí hace un parpadeo. Y ya, nada más en eso. Pero, bueno. Como pudieron ver brevemente, como que lanzar las luces altas sí son muy altas. Es como las luces altas de la moto, miren. Así son las luces altas. Ahí podemos ver la diferencia de blanco y amarillo. Las blancas son las luces originales. Y las amarillas, pues, obviamente, son las exploradoras. Pero sí, realmente, miren. No le lastimo la luz a ningún vehículo. Eso es lo que me encanta. Y es muy importante también. Bueno, ahora sí viene la prueba definitiva. Una prueba que personalmente hasta me da miedo. Porque está oscuro. Estas son las últimas luces que hay. Acá abajo ya no hay nada. Es terracería. Y voy a andar un poco nada más. Porque la neta ha llovido. Y no quiero enlodarme mucho. Acá se pierde la luz. Esta es la luz original de la moto. Y esas serían las altas de la moto. Que no es nada malo. No alumbra tan mal. Y esas serían las luces bajas en amarillo de la exploradora. Uf, la tierra está bastante sueltecilla. Y estas serían las luces altas blancas. Bueno, en complemento yo creo que alumbran bastante bien. Ustedes como pueden ver. Y se ve todo bastante loco, eh. Miren. ¡Hala! ¡Qué claridad! Voy a apagar las luces. Luces originales. Luces originales en alta. Luces auxiliares en amarillo de Future Race. Luces altas en blanco. Luces combinadas. ¡Qué chulada! Bueno, acá que tengo un poco de espacio. Les voy a explicar que también tiene estrobo. El estrobo se prende dejando presionado el botón del lado derecho. Como ustedes pueden ver. Bueno, no van a ver mucho. Pero ahí se prendieron. Y lo que me gusta es que el botón parpadea como tal. Y pues ya las exploradoras pues ya están ahí parpadeando. Y otra cosa es que si lo dejas presionado otra vez. Se va a lanzar uno y uno. Ahí pueden ver ustedes uno y uno. Esto les voy a enseñar de enfrente para que se vea mejor. Y pues esto puede ayudar pues para diferentes situaciones. La verdad me gusta mucho ese. Ese la verdad se ve muy bien. O sea, ¿cómo lo lanza? Lo lanza en blanco. Eso sí, el estrobo. No tiene como la opción de ponerlo en amarillo. Pero alumna bastante loco. Entonces pues prácticamente estamos en lo último. El último accesorio de la 890. Estoy bastante emocionado. Prácticamente la acabamos de equipar. Y miren qué claridad. Qué hermosura. Pues bueno amigos. Yo creo que por acá me voy a despedir. La verdad estoy muy feliz. Para todos aquellos que les han gustado esas exploradoras. La verdad merecen la pena. Por todo lo que traen las exploradoras como tal. Les voy a dejar un link acá abajo. Para que ustedes puedan comprarlo directamente aquí en México. Es bastante rápido. Y para envíos internacionales. Si me ven de otro país, del que sea. Les dejo el link en Aliexpress. La verdad calidad, calidad, calidad.